No, ya me di cuenta que quiero el tiempo Tanto que si eso se confunde, no lo dejaste No se hasta cuando era bastante el sufrimiento Que me ha causado dolor y mento de ser Me triste la vida cuando no quiere, no es querido No importa vivir cosas, mientras quizás se le caña Fue tan mucho creyente, no puede ser, estoy confundido Que falta librar, porque me dio este castillo No importa vivir cosas, mientras quizás se le caña No importa vivir cosas, mientras quizás se le caña No importa vivir cosas, mientras quizás se le caña Fue tan mucho creyente, no puede ser, estoy confundido Que falta librar, porque me dio tanto dolor ¡Vámonos los sacerdores! ¡Vámonos los sacerdores!